Bueno, vamos a añadir un gadget de galería de fotos al blog. No es lo que yo quería, pero... Presentación. ¿Álbumes web de Picasa? Pues no. Flickr. Otros. Vamos a poner por palabra clave. ¿Vale? Esto es igual que en los vídeos. Ponemos una palabra y se buscan las... Y vamos a poner las fotos aleatoriamente. Guardar. Y a ver cómo sale. Tiritititi. ¿Tú crees que saldrá hoy o no? Si sale. Supongo que irá cambiando el solo. ¿No? Sí. Y te van saliendo fotillos. Está chulo. Yo puse allí una foto sola. Puedes poner una foto sola. O poner varias fotos. Lo que pasa es que, claro... Pones Eragon y te sale cualquier cosa. La gente le habrá puesto Eragon. Entonces, el próximo día lo que vamos a hacer es... Subir nuestra foto y ponerla. ¿Vale? Nuestra foto. Como si fuera el nuestro. No me gusta. Me gusta más. No me gusta más. No me gusta más.